¿Qué pasa con los primeros minutos? ¿Qué les pide justamente Marcelo? ¿El juego ha cambiado mucho respecto al semestre pasado? Sí, sí, le gusta ser más ordenado, quiere que tengamos mucha solidez en la defensa cuando tenemos la pelota de tratar de jugar y atacar por afuera. Lo más importante es que estemos ordenados, que después con el juego solo se van a ir dando los espacios para poder llegar al gol. Con Colioni te tocó jugar apenas un partido, imagino que las ilusiones se renuevan cuando llega un técnico nuevo. Sí, sí, obvio. Con Colioni tuve un partido solo, lo cual no me pude destacar o jugar como yo pensaba. Y bueno, después se me hizo todo más difícil. Ahora hay un nuevo técnico, así que hay nuevas ilusiones y así que bueno, estoy ansioso que arranque el campeonato y poder pelear un lugar. Se habla, por lo menos por ahora en las últimas horas, de una oferta por Hernán Grana. Imagino que, se concrete o no, eso te motiva aún más para empezar a mostrarte y tratar de hacerte dueño del lugar. No, no, obvio. A ver, Hernán es un gran jugador donde yo lo admiro mucho. Es un jugador que le peleo el puesto de día a día por igual y aprendo de él. Obvio que tiene mucho más experiencia y aprendo todos los días de él y le peleo el lugar. Si se le llega a dar la opción, va a ser algo bueno para él. Es un buen salto y si no se le da, bueno, le seguiré peleando el puesto. Madrid, muchas gracias. Que sea con lo mejor de cara a lo que viene. Dale, muchas gracias a vos. Nos vemos.